¡Agua va! Hola, soy Heriberto Galicia Rosales, Director de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua. Hoy hablaremos sobre los logros más relevantes de la Comisión Estatal del Agua, específicamente en materia de protección a centros de población. Con base al compendio de asentamientos en cauces y zonas federales de la Conagua, en el Estado tenemos identificados poco más de 160 sitios críticos con riesgos de inundación. Por ello, desde inicios de esta Administración, la CEAGUA, en coordinación con las instancias de protección civil municipal, han venido ejecutando acciones preventivas de mejoramiento de cauces en los sitios críticos del Estado, por lo que desde el 2013, la CEAGUA ha atendido más de 113 kilómetros de cauces y barrancas, con lo cual se han removido más de 865 toneladas de basura. Con estas acciones hemos protegido a poco más de 12 mil habitantes que se encuentran asentados en sitios con riesgos de inundación al disminuir las afectaciones por desbordamiento. Es importante mencionar que ninguna Administración que nos antecedió había implementado este tipo de acciones de mejoramiento de cauces, por lo que a partir de este gobierno, la CEAGUA por primera vez fue la dependencia que implementó este tipo de acciones protegiendo a una población de más de 12 mil habitantes. Bien, estas son las acciones que la CEAGUA ha ejecutado en materia de protección a centros de población. Porque el agua es un derecho. Agua para todos. Agua va.